María Fernanda Cabal propuso una ley para evaluar la salud mental de Gustavo Petro. Hay que asegurar que no destruirá el país. La iniciativa refleja las continuas críticas de la senadora de oposición hacia la capacidad del presidente para gobernar. La senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático lanzó una propuesta que ha afectado la atención de la opinión pública. A través de su cuenta en la red social X, Cabal sugirió que ya es hora que Colombia apoye el trámite de una ley para que se pueda determinar la salud mental del presidente. De acuerdo con la congresista de oposición, esta iniciativa tendría como objetivo asegurar que Petro no destruirá el país durante un mandato. Cabal, conocida por su postura crítica hacia la administración actual, ha señalado en múltiples ocasiones que el presidente Gustavo Petro no es una persona apta para gobernar el país. Sus comentarios han generado un intenso debate sobre la capacidad del mandatario para ejercer sus funciones, un tema que ha sido recurrente en su discurso político, con base en controvertidas alocuciones, publicaciones en redes y actos no muy bien recibidos por parte de la oposición. La propuesta de Cabal surge en un contexto de creciente tensión política y cuestionamiento sobre la gestión de Petro. La senadora ha sido particularmente firme en su demanda de que se realice un análisis psicológico al presidente, argumentando que esto sería una medida preventiva para garantizar que el jefe de estado no tome decisiones que pueda perjudicar seriamente al país. En una entrevista con Semana, Cabal expresó su preocupación por el estado mental de Petro, diciendo, Petro necesita tratamiento, está fuera de la vida y no lo digo con el ánimo de ofender, y advirtió que el presidente podría convertirse en una amenaza peligrosa, dado que sabe que triunfa en el caos, lo que la lleva a instar a tener cuidado con sus acciones y decisiones, especialmente cara a las elecciones presidenciales de 2026. Además, la senadora cuestionó la seriedad de la investigación sobre la adquisición del software Pegasus, sugiriendo que le resta credibilidad tanto al presidente como a la Fiscalía General de la Nación. Según ella, Petro está utilizando estas situaciones para distraer la atención pública, afirmando, Petro tiene miedo, porque no controla ya nada. Inventa que lo van a matar y necesita buscar culpables para distraer. Por otra parte, en diálogo con el país, la senadora fue aún más contundente, afirmando que nunca ha estado capacitado para gobernar, y aseguró que si el presidente se sometiera a un examen médico general y psiquiátrico, no lo pasa, es una persona que pone en peligro al país. En un reciente mensaje publicado en X, Cabal volvió a remeter contra el gobierno por el manejo que le ha dado a la crisis energética, y tras las advertencias del presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, sobre el riesgo de que Colombia no tenga gas para diseño. Al respecto, la congresista calificó a los miembros del gobierno como comunistas que destruyen todo a su paso. Añadió, esta noche oscura con Petro debemos superarla, y vinculó nuevamente sus críticas al estado mental del presidente con la política ambiental del gobierno, afirmando que los que quieran vivir de la esquizofrenia ambientalista, que lo hagan en sus vías personales, pero no con un país. Estas declaraciones subrayan el continuo enfrentamiento entre la senadora y el presidente, destacando las profundas divisiones políticas en Colombia.